Cuentos clásicos La Cenicienta Había una vez en un país muy muy lejano una linda jovencita que vivía en una gran casa con su madrastra y sus dos feas hermanastras. La llamaban la Cenicienta. Cenicienta se pasaba todo el día trabajando sin parar. Cargaba grandes cajas de un lado para otro. Hacía la comida para sus hermanas. Cuidaba el jardín, las gallinas y todo eso sin descanso desde que se levantaba hasta que se iba a dormir. Mientras tanto, su madrastra se sentaba tranquilamente y no hacía otra cosa que mandar y mandar a la pobre Cenicienta. Cenicienta, empieza a hacer la cena y recuerda no hacer tortilla porque a tu hermanita le sientan fatal los huevos de tus callines. Pero, querida madrastra, es que solo nos quedan huevos. Bueno, ya intentaré hacer otra cosa. Además de limpiar, Cenicienta tenía que cocinar para toda su familia. Pero cocinar le encantaba. Era su gran pasión y Cenicienta era una gran cocinera. ¿Sabéis que el príncipe ha organizado un gran baile? Y estamos las dos invitadas. ¡Ay! ¡Al príncipe! ¡Es nuestra gran oportunidad! Seguro que se rapora de mí. ¡Soy tan graciosa y bella! No sé si Cenicienta también tiene que ir. ¡Tiene que ir, Cenicienta! ¿Yo también puedo ir al baile? ¡Estoy tan ilusionada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No tienes ropa! ¿Cómo vas a ir al baile? No puedes ir. Y además, mírate. Tienes un pelo horroroso. Y otra cosa. Acabo de recordar que mañana tienes que limpiar la pocilba. Pobre Cenicienta. No puede ir al baile del príncipe. Y ella que estaba tan contenta e ilusionada pensando que iría a su primer baile. Mirad cómo llora desconsoladamente. ¡Uy! ¿Pero quién es esta que aparece ahora por ahí? Niña, que deje de llorar, niña. ¿No ves que yo ya he venido? Yo soy tu hada madrina, niña. A ver, yo no soporto los llantos. Venga, tranquila. Límpiate esos moquillos. ¡Oh! Hada madrina, quiero ir al baile. Pero es que no tengo ropa. Mira este vestido tan... A ver, niña. Tú sígueme y confía en mí. Venga, vamos para afuera que ya verás tú lo que tengo yo preparado para ti. ¡Qué bonito carruaje! Había preparado el hada madrina para Silicienta. Niña, ¿qué te he dicho yo? Que deje de llorar ahora mismo. Es que tengo un pelo ronoso y el vencido, míralo. Tranquila, muchacha. Que esto te lo arreglo yo en na. A ver, ahí van mis palabras mágica, niña. Arriba las manos, arriba. Abajo los pétalos, abajo. Y sin esperar más, un vestido tendrá. Y no olvides que a las doce todo desaparecerá. ¡Qué bonito salón! ¡Qué gran iluminación! Allí están las malvadas hermanastras de Silicienta y su madrastra. Pobre príncipe, parece aburrido. Pero acaba de ver a Silicienta y vuela hacia ella. La hermanastra de Silicienta rabia al ver a aquella joven, hermosa, que ha conquistado el corazón del príncipe. El príncipe y Cenicienta salen al jardín a mirar las estrellas. ¿De dónde sois, bella princesa? Soy de tu país y cada día nos cruzamos por el pueblo. Suenan las campanas. Son las doce. Príncipe, me tengo que marchar. Ya es la hora que debo volver a casa. La Cenicienta salió veloz hacia su carroza y tanto corrió y corrió que tropezó y su zapato de cristal perdió. Pero el príncipe lo recogió. Por orden del príncipe, todas las jóvenes del pueblo se probarán este zapato de cristal. Al día siguiente, el príncipe decidió convocar a todas las jóvenes del pueblo y probar el zapato de cristal. Y aquella que le cupiera sería la princesa. Segurísima, ¿estás segura que el zapato te cabrá? Hijas, preparados. Ya está aquí el príncipe. Buenas señoras, os traigo aquí un zapato de cristal que os debéis de probar. Y si os cabe, mi princesa seréis. Príncipe, no lo dudéis. No, no, príncipe, no hace falta, porque soy yo, ¿no me recordáis? Es que el maquillaje hace mucho, ¿no? Pocáis esa cara. De repente, aparece la bella Cenicienta. Y el príncipe no le hizo falta probarle el zapato. La reconoció enseguida. Y a partir de aquí, nunca más se separaron. Y fueron felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorado, este cuento se ha acabado.